Encuentra la mejor campana extractora para tu cocina. Elige tu nueva campana y despídete de la grasa, el humo y los malos olores. Antes de tu compra, debes conocer el tamaño de tu cocina y si existen tubos instalados para expulsar el humo al exterior. Además, ten en cuenta que el área en el que se colocará debe ser más amplia que la estufa. Y no olvides escoger el diseño que mejor encaje con el estilo de tu cocina. Conoce los diferentes sistemas de extracción. Las campanas por succión aspiran el humo y los olores y los expulsan al exterior mediante un tubo comunicado con la fachada de la vivienda. En cambio, en los sistemas de recirculación, un sistema de filtros elimina los olores para devolver el aire limpio a la cocina. Esta solución es perfecta si no se dispone de salida de humo. También podemos encontrar distintas formas de instalación. Las campanas de pared integrada se instalan bajo un gabinete superior de la cocina, logrando un acabado discreto. Por el contrario, las campanas de pared cobran protagonismo al instalarse en paredes sin gabinetes. Pero si buscas que tu nueva campana sea el centro de atención de tu cocina, opta por una campana de isla. De diseño moderno y llamativo. Recomendadas para cocinas amplias con estufas instaladas al centro. Por último, ten en cuenta algunas características especiales en tu elección. Los modelos de turbina silenciosa absorben y recirculan el aire con la mínima distracción para evitar ruidos molestos en tu cocina. Y con los modelos de LED puedes conseguir mayor visibilidad, lo cual es especialmente importante a la hora de cocinar. Además, te ayudan a ahorrar energía. ¡Listo! Ya sabes todo lo necesario para elegir la campana ideal para tu cocina. Encuentra todo lo que necesitas para tu cocina en Home Depot. Haces más. Logras más.